El siguiente nudo fue atado en una muestra de material de Tippett Río para steelhead y salmón de 10 libras y testeado en nuestra máquina Instrong para ilustrar su punto relativo de resistencia. Permítanme mostrarles el nudo de viento. ¿Quieren saber qué es el nudo de viento? Les voy a mostrar algo. El nudo de viento es un nudo usualmente causado por un mal casting y se genera en el líder. Es como un nudo simple o un nudo overhand. Durante el casting y la pesca el nudo se va ajustando en su líder. Esto es lo que es y cómo luce en este material de 50 libras. Se los muestro ahora en este Tippett para steelhead de 10 libras. Nuevamente, no hay razón para prender este nudo, pero si forman un nudo de viento, traten de deshacerlo o reemplazar el Tippett o líder. El motivo por el que lo hice en este material de 10 libras es porque lo vamos a colocar en nuestra máquina Instrong para romperlo y así ver cómo afecta la resistencia de nuestro líder. En un solo test en nuestra máquina Instrong, el nudo de viento o nudo overhand se rompe a 5,87 libras, lo que equivale al 55% de la resistencia al estiramiento del nylon con el que fue atado. Rio, make the connection.